Es totalmente, totalmente distinto. Aquí tú encuentras todo para entrenar, encuentras todo lo que necesitas y pues, lastimosamente, en Ecuador no es así. Tenemos que entrenar con lo que hay, con lo que se pueda. Y aquí no, aquí lo hay todo. ¿Qué hay allá? ¿O qué no hay allá? Pues, para hacer los test de carrera, nosotros no tenemos máquinas electrónicas que midan cuánto corres, y aquí lo hay. Allá no tenemos un gimnasio, un gimnasio que un deportista necesita tener para poder trabajar bien. En Santo Domingo, de donde yo soy, ni siquiera hay pista de atletismo. Hay pista de tierra, pero no sintética. Entonces, son muchas cosas las que aquí hay y allá no. ¿Y qué hay allá que aquí no hay? ¡El talento! Bueno, yo creo que allá hay... ¿Te salió de lado? Hay muchas ganas. En Ecuador hay muchas ganas, muchas ganas de salir porque es un país muy pobre. Y, bueno, yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy, muy humilde. Y las ganas de ayudar a mi familia, las ganas de ser una excelente atleta, las ganas de poder ayudar a muchos deportistas más, las ganas de poder ayudar a la gente de mi barrio, a la gente de Santo Domingo, pues, es lo que me tiene aquí. Santo Domingo, Ecuador, ¿eh? Santo Domingo, Ecuador, ¿eh? Así es, Santo Domingo, Ecuador. Y eso es lo que creo que hay allá que no hay aquí. Porque lo poco que yo he visto, aquí la gente tiene las cosas que necesitan para vivir bien. Pero en Latinoamérica no siempre es así. No siempre es así. Y recuerdo que yo muchas veces en Ecuador me tuve que acostar a dormir sin comer. Porque no había. Pero, bueno, estamos aquí. Estoy entrenando fuerte. He mejorado muchísimo. He roto muchas veces mi récord nacional. ¿Aquí? Bueno, aquí en Alemania es el último récord que tengo. También, también, también. Que tengo. Y, pues, bueno, creo que esas son las cosas que nos hacen distintos a la gente de Europa. Ecuatoriana. Te puedo preguntar si tenés algún tipo de apoyo en estos momentos cuando hablas con el gobierno ecuatoriano y decís, mira, me estoy entrenando sola. Estoy tratando de clasificar sola desde Berlín con mi entrenador, con un grupo de chicas que son menores que yo, que son todas alemanas, que me están deseando toda la suerte del mundo. Ustedes, Ecuador, ¿qué están haciendo para mí? Bueno, primero quiero empezar desde el principio. Durante los tres años que yo he llevado aquí nunca recibí apoyo de mi país, de ninguna entidad, ni privada, ni pública. Toqué muchísimas veces las puertas para que me ayudaran. Tuve que hacer rifas. Tuve que pedir apoyo a gente que a lo mejor no conocía. Hice una campaña de recaudación para poder seguir entrenando y sustentándome aquí en Europa para buscar la clasificación a Juegos Olímpicos. Gracias a Dios hoy ya estoy clasificada y bueno, ahora tengo más contacto con la federación. Ahora me incluyeron un proyecto que se llama Proyecto de Alto Rendimiento en Ecuador y espero que a partir de ahora recibir más apoyo y que no nos abandonen a los deportistas. O sea que vos te financiás de qué, de donaciones acá en Alemania, de rifas. ¿Qué rifas? ¿Rifas en Argentina es lo mismo que en Ecuador? Sí, que rifas cosas así, así mismo. ¿Y qué rifas para sustentarte acá? Pues la última rifa que hicimos, que recién fue el día 29 de mayo, rifamos un vuelo, rifamos un televisor, un teléfono, una camiseta de la selección de Ecuador autografiada y una camiseta de España autografiada porque como todo este tiempo casi he estado allá en España, pues la rifa la hicimos allá. ¿Te preocupa el tema financiero? Sí, sí preocupa y estresa mucho porque muchas veces he querido hacer, yo hace mucho tiempo quería venir aquí a Berlín a entrenar, hace mucho tiempo quería venir aquí a entrenar y a veces me detenía por eso, porque no había dinero. Hacer bases de entrenamiento, pero también necesito dinero para hacer las bases de entrenamiento. Entonces, sí preocupa, sí preocupa. Y bueno, yo no quisiera que esto le pase a más deportistas porque a veces quieres avanzar y sientes que te están deteniendo, que no te dejan. Pero las ganas y cuando uno quiere triunfar o quiere avanzar, se busca como sea y eso es lo que yo he hecho hasta ahora.